Usted la sabe, cante juntamente con nosotros, amén Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor, solo te pido que tú recibas mi canción Señor, solo te pido que tú recibas mi adoración Señor, como ofrenda agradable recibe la Señor Señor, como ofrenda agradable recibe la Señor Señor, porque de nada me sirve cantar Por cantar, porque de nada me sirve cantar Por cantar Dios, Dios, Dios Dios, Dios Señor, cuando contemplo el inmenso cielo Mi alma se alegra Señor, cuando contemplo el inmenso cielo Mi alma se alegra y me pudo pensar Señor, quería sentir y me pudo pensar Señor, que haría sentir Como ofrenda agradable, recibe al Señor Como ofrenda agradable, recibe al Señor Porque de nada me sirve cantar Porque de nada me sirve cantar Por cantar Aleluya La honra y la gloria es para nuestro Dios